Choco baby con mi picha taca taca ¡Bravo Pa' Miguel! ¡Bravo Pa' Miguel! Un saludito a Fer Un corte de baño Tú me he quemado un huevo, ¿eh? He flipado ahí poniéndome al sol He estado ahí tumbado Y madre mía, tengo esto y esto bien al ojo Gracias ¡Sí! ¡Ya! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo